Es lo que tienes de frente Tu esperanza fallece No podrás alcanzar lo que un día Él te prometió Sientes que desvaneces El dolor te emudece El jardín que vivía poco a poco desapareció Pero Dios nunca te abandonará Él prometió que no te dejará Confía, aunque parezca imposible Camina, ya no tienes que temer Confía porque solo tú no estás Él nunca te dejará Confía, aunque parezca imposible Camina, ya no tienes que temer Confía porque solo tú no estás Él nunca te dejará Ves, todo es diferente Tus miedos desaparecen Hoy es un nuevo día para restaurar tu corazón Porque Dios nunca te abandonará Él prometió que no te dejará Confía, 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 aunque parezca imposible Camina, ya no tienes que temer Confía, 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 confía Tú no estás, Él nunca te dejará No he visto gusto desamparado Y su siguiente que me envidia el pan Solo si tienes fe, esas montañas se moverán Ya es tiempo